Bienvenido, en este video explicaremos brevemente el funcionamiento de la topología Flyback, una de las técnicas de conversión de energía más utilizadas en aplicaciones de electrónica de consumo. Además, esa es la topología del diseño de referencia del nuevo WeStory Kit. El WeStory Kit es un kit en colaboración de Burt Electronics y STMicroelectronics en el cual encontrarás los elementos principales para construir 10 puentes de voltaje computadas. Dentro de estos elementos se encuentra un transformador Flyback Middle-Left, un conversor Viper26HN, además de diferentes componentes pasivos y otros dispositivos semiconductores que te ayudarán en el diseño de tu fuente. En la pantalla podemos observar el diagrama básico de la topología Flyback, en donde es posible identificar sus elementos principales, siendo el primero de estos el transformador Flyback, que en realidad funciona como un par de inductores acoplados que almacenan y liberan la energía en los diferentes semiciclos de conmutación. Estos semiciclos son controlados haciendo uso del transistor como interruptor, permitiendo o bloqueando el flujo de corriente en el devanado primario. Además, contamos con un diodo conectado en el devanado secundario para permitir o bloquear el flujo de corriente en algunos de los diferentes semiciclos de conmutación de la topología. Al bloquear el flujo de corriente, lo que hacemos es también limitar o bloquear la transferencia de energía entre el devanado secundario y el devanado primario. Con esto, la energía que está en el devanado primario no puede pasar al devanado secundario, por lo tanto, se almacena en el núcleo del transformador. En el siguiente semiciclo, esta energía que previamente ha sido almacenada ahora puede liberarse. Como podemos observar, tenemos un puente de diodos conectado a la señal de la línea eléctrica, la cual nos ayudará a convertir la señal de corriente alterna que entra, la señal de corriente alterna, por una señal de corriente directa pulsante. Esta señal de corriente directa pulsante, que es una rectificación de onda completa, es filtrada por un capacitor, que nos ayuda a tener en este punto, en este nodo de entrada, un voltaje de corriente directa de alto valor. Muy bien. Para explicar un poco el funcionamiento del circuito, vamos a dividir en dos partes la operación del mismo. La primera de ellas consiste en aplicar un voltaje a la terminal gate del transistor, lo que hace que permita el flujo de corriente entre sus terminales. Al aplicar este voltaje de entrada y permitir el flujo de corriente mediante las terminales de draining source, debido a la inductancia del devanado primario, vamos a tener una corriente que incrementa de forma lineal. También podemos observar que si suponemos la caída de voltaje del transistor como cero, el voltaje del devanado primario es igual al voltaje de entrada. En este punto, para observar qué es lo que sucede con el devanado secundario, vamos a recordar un poco acerca del símbolo del transformador. Recordando que estos puntos nos indican los terminales homólogos. Mediante el uso de estos podemos identificar cuál es la polaridad del voltaje inducido. Por ejemplo, cuando los puntos están alineados, quiere decir que no existe un cambio de fase entre la señal de entrada y la señal de salida. Si nosotros tomamos la medida del voltaje de salida de esta forma y le aplicamos un voltaje de entrada de esta misma forma, a la salida vamos a obtener una señal en fase. Sin embargo, cuando los diodos, cuando los puntos se encuentran en el diagonal, tenemos una inversión de 180 grados. Por lo tanto, si nosotros regresamos a nuestro circuito, vemos que esta es la polaridad del voltaje en el devanado primario y considerando la posición de los puntos, esta es la polaridad del voltaje en el devanado secundario que se está induciendo. Es decir, la terminal en donde contamos con el punto es más positiva que la otra terminal. Por lo tanto, si esta condición aparece, podemos observar cómo el diodo se encuentra polarizado de forma inversa. Al polarizarse de forma inversa, no tenemos corriente fluyendo en este sentido y el voltaje inducido es negativo, como se muestra en la gráfica. Cuando dejamos de aplicar el voltaje en la terminal drain del transistor, lo que pasa es que al no permitir un flujo de corriente constante, un cambio en el flujo de corriente, no estamos creando el campo magnético. Por lo tanto, al no alimentar este campo, este colapsará. Al colapsar, su polaridad se invierte y la energía que previamente estaba almacenada en el núcleo del transformador ahora se liberará en el devanado secundario. ¿Por qué podemos liberarla? Bueno, cuando el campo colapsa, invierte su polaridad. El campo colapsa, entonces el voltaje en el devanado primario es ahora negativo. No tenemos corriente fluyendo en este sentido y el voltaje que estamos induciendo es positivo. Al ser positivo, polarizamos directamente al diodo, lo que hace que podamos tener un flujo de corriente. Este flujo de corriente alimenta tanto a la carga y nos ayuda a cargar el capacitor para el siguiente ciclo de conmutación. Como sabemos, este campo está colapsando, es decir, está reduciéndose, por lo tanto el voltaje inducido también se va a reducir y la corriente, debido a la inductancia, también se reduce de forma lineal. Cuando la corriente llega a cero, es decir, lo que tuvo que haber pasado es que el voltaje en el primario también haya llegado a cero. En ese punto dejamos de tener un voltaje inducido en el devanado secundario y dejamos de tener corriente en este mismo devanado. Sin embargo, es muy importante analizar qué es lo que sucede con la caída de voltaje entre las terminales de InSource. Entre estas terminales podemos determinar de forma muy sencilla que la caída de voltaje es igual a la diferencia entre el voltaje de entrada y el voltaje en el devanado primario. Sin embargo, en este punto podemos observar que el voltaje primario es negativo y si tenemos un voltaje positivo, como el voltaje de entrada, menos un voltaje negativo, que es el voltaje del primario, vamos a tener una suma, lo que en nuestras señales se representa como un pico de voltaje. Este pico puede llegar a ser peligroso debido a que puede dañar el transistor. Por lo tanto, cuando estemos haciendo el diseño de nuestra fuente, es necesario considerar de qué valor va a ser este pico y además de qué valor es si nuestro transistor puede soportarlo. El voltaje en el devanado primario es el resultado de la inducción de un voltaje a partir de la energía del devanado secundario. Es decir, la energía que en este momento se encuentra en el devanado secundario induce un voltaje en el devanado primario. Por lo tanto, el valor de este voltaje está determinado por la relación de transformación entre el devanado primario y el secundario. Como lo vimos anteriormente, en el ejemplo anterior observamos cómo la corriente en el transformador, en la inductancia del transformador incrementaba de forma lineal hasta llegar a un pico, después decrementaba hasta llegar a cero, se mantenía en cero por un momento y después volvemos a iniciar incrementándolo de forma lineal. Sin embargo, este no es el único modo de corriente que existe. Este modo se llama modo de corriente discontinuo, pero tenemos algunos otros. El siguiente de ellos es el modo de corriente continua en el cual el campo no se llega a descargar por completo, la corriente nunca se hace cero, sino que llega a un valor y de ese valor vuelve a subir a su pico máximo. El último modo de corriente que tenemos es el modo de corriente crítica en el que justo cuando el valor primero incrementa, después decrementa, justo cuando el valor se hace cero, vuelve a incrementar de nuevo. Estos modos tienen características distintas y nos permiten seleccionar una operación para nuestra aplicación. Dentro de las ventajas del uso de esta topología flyback, tenemos el aislamiento entre la entrada y la salida debido al uso del transformador, un rango amplio del voltaje de entrada, es decir, podemos utilizar muchos valores de voltaje de entrada y aún así obtener una salida controlada. Tenemos un control simple al utilizar únicamente un transistor y tenemos la capacidad de agregar múltiples niveles de salida de forma muy económica y muy fácil porque únicamente es necesario agregar más devanados auxiliares. Como desventaja, tenemos los altos picos de voltaje que ya hemos visto, pero tanto en el diodo como en el transistor. Tenemos alto rizado en la corriente de salida que puede afectar el performance de nuestros circuitos y en ocasiones la compatibilidad electromagnética puede llegar a ser desafiante. Por último, el diseño de transformadores también puede ser complejo. Dentro de las recomendaciones para cuando estamos intentando implementar esto en un circuito impreso son, por ejemplo, minimizar los bucles en las señales de potencia, hacer que las pistas no tengan trayectorias cerradas sino que sean las más cortas posibles. También es importante separar físicamente las señales de entrada y de salida. Dentro de nuestra tarjeta vamos a tener un apartado solo de señales de entrada y uno de señales de salida para no mezclar las señales de potencia y las señales de la entrada con las señales de menor potencia como las de salida. Y por último, es importante tomar en cuenta las consideraciones térmicas. Por ejemplo, agregar cobre en la terminal de drain para mejorar la disipación de calor. Muy bien, esto ha sido todo por la presentación. Muchas gracias y esperemos que este video haya sido de tu agrado.